Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 7, vamos a leer y dice de esta manera. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ella. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando desde dos niveles o puntos de vista sobre lo que es obedecer, sobre lo que es respetar. La semana pasada hablamos sobre que nosotros los cristianos tenemos que vivir bajo la autoridad de los reyes, de los gobernadores, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando sobre vivir bajo lo que el gobierno dicta siempre y cuando no esté fuera de la moral cristiana, por decirlo. Este es un nivel grande, toda la sociedad. Pero el segundo nivel nos habla acerca de la labor, el trabajo que uno realiza. Le hablaba Pedro a los esclavos que tenían amos y entonces en ese nivel también escuchábamos la palabra de Dios. Pero ahora observamos que el apóstol Pedro quiere tocar el nivel más básico, que es la familia. Por eso ahora está hablando a las esposas y a los esposos, porque es el nivel más fundamental, básico de toda la sociedad. Primero es la familia, luego vienen todas las relaciones que tenemos con las personas y luego viene la sociedad completa. Y precisamente el apóstol Pedro está hablándole a las esposas o a las mujeres cristianas. No está hablando a cualquiera persona. A las mujeres cristianas que se encuentran en las regiones de Asia Menor, en Capadocia, Bitinia, Galacia, Ponto. Mujeres que estaban en una cultura muy diferente, obviamente, a la nuestra. Nuestra cultura latinoamericana es diferente a la cultura oriental. Muy diferente. Si empezamos a profundizar. Y ahora, pero una cultura de hace dos mil años atrás, también era diferente a la cultura oriental de hoy. Y al parecer, el apóstol Pedro está observando que las mujeres cristianas estaban pasando por ciertos problemas con sus esposos. A mí me parece que no hay nada, casi nada diferente en cuanto al recibimiento, a la recepción de la palabra dentro de nuestras sociedades. Como que siempre desde el primer siglo, como que las mujeres estaban más abiertas a recibir el evangelio, también sucede en el día de hoy, casi en todas las culturas. No quiero decir en todas porque no sé lo que puede estar pasando en otras culturas, pero en la mayoría de las culturas, las mujeres son las personas que reciben más rápidamente el mensaje. Y así me parece que estaba ocurriendo de igual forma en el primer siglo, porque había muchas mujeres que sí estaban recibiendo la palabra, el mensaje del evangelio, pero sus esposos no tenían entonces la bendición, podemos decir, de abrir el corazón o sus corazones a Dios y también recibir el evangelio. Tienen esa dificultad. La segunda observación que yo hago en este texto, como que también el apóstol Pedro le está hablando a las mujeres que tienen un nivel socioeconómico, podemos decir, un poco alto. Porque la pregunta mía es quién en ese tiempo o en nuestro tiempo se va a vestir de ropas de lujo, vestidos de lujo, joyas. Son personas que tienen cierto nivel económico. Como que el apóstol Pedro hace esa observación directa también a las mujeres que sí están teniendo ese nivel económico o socioeconómico. Pero también yo sé que hay personas que no teniendo ese nivel económico también a veces tratan de nivelar sus vidas por la autoestima que necesitan tener al nivel de las mujeres que sí tienen y por lo tanto hacen el esfuerzo, digamos, de poder demostrar que también tienen. Así que realmente tenemos que ver hacia dónde se está enfocando el apóstol Pedro. Pero una de las cosas importantes aquí y para muchas mujeres un reto, dice el apóstol Pedro, Pero sometanse mujeres, ustedes hermanas, amadas, esposas, sometanse a sus esposos. Ahora, pero eso tiene una explicación, ¿verdad? Que sí. No es la palabra someterse, es obedecer, es respetar. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar, como líder en su hogar, como líder en diferentes esferas de la sociedad. De esta manera, eso no quiere decir tampoco que las mujeres están por debajo. No, estoy hablando en tema de quién va a responsabilizarse delante de Dios por la familia y quién es el de mayor responsabilidad en su hogar. En ese nivel estoy hablando, pero delante de Dios estamos igual, porque el mismo versículo está diciendo, versículo 7, la segunda parte dice, y ambos son herederos del grato don de la vida. O sea que ambos, delante de Dios, tienen entonces la bendición de igual manera. Pero en cuanto a la responsabilidad, el esposo está al frente de todo, según la palabra de Dios. Por eso, vemos que el apóstol Pedro le dice, sometanse, vivan respetuosamente, para con sus esposos. Pero ahora, acuérdese que está hablando Pedro a las esposas cristianas, pero de hombres que no son cristianos. Eso está bien, bien clarito. No está hablando a todo el mundo aquí, pero sí con la finalidad, dice, de ganar a estos esposos incrédulos sin una sola palabra, solo con la demostración de la actitud. ¿Acaso la Biblia no nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Pero aquí también dice que a veces las personas van a ser ganadas sin que nosotros le digamos de una sola palabra, sino con nuestra conducta, porque nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de hacer las cosas, habla mucho más fuerte que de las cosas que nosotros decimos. Es muy importante. Entonces, en esta mañana, quizás, hermana, que usted me está escuchando, quizás tengas esa situación. Quizás en tu casa tengas a un esposo que no es cristiano, que no quiere llegar a la iglesia, no quiere aceptar a Jesús, pero tú sí estás en la iglesia. Entonces, como que el consejo es para ti en esta mañana, que es importante que las esposas cristianas de esposos no cristianos, que puedan ganar a sus esposos con la conducta, con el respeto, con el amor que ustedes le pueden brindar. Porque de esta manera, ellos van a ver el poder, el amor de Dios en la vida de ustedes hacia ellos. Entonces, es impresionante lo que el apóstol Pedro está diciendo a estas mujeres. Pero yo lo veo también de otra manera. Recuerde que la finalidad de esta carta, o el propósito, mejor dicho, de esta carta de Pedro, es motivar a los creyentes que están en persecución, a los creyentes que están pasando por dificultades. Pero en este aspecto, yo veo que también había cierta persecución dentro del hogar por parte de los esposos no cristianos. Entonces, el apóstol Pedro le ha hablado sobre cómo van a soportar las persecuciones fuera del hogar. Le ha hablado sobre cómo van a soportar las persecuciones por parte del gobierno, etcétera, etcétera. Pero ahora Pedro va un poquito más allá y dice cómo van a ser si nuestras hermanas están siendo de alguna manera estorbadas, de alguna manera sometidas porque, digamos, porque son cristianas y sus esposos no son cristianos. Como que están pasando por una persecución local, interna, familiar, también le está ocurriendo eso. Ahora, si empezamos a dimensionar, a calcular entonces todo lo que estaba pasando, los cristianos de Asia Menor, del primer siglo, de la época de Pedro, años 60, un poquito más, después de 60, después de Cristo, como que los cristianos ya estaban experimentando cierta indiferencia desde el hogar hasta el mismo gobierno. Imagínense la situación en que ellos estaban. Y no parece diferente a la situación de hoy. ¿Cuántas hermanas hoy son perseguidas, por decir de esta manera, por sus esposos no cristianos? Y cuantos, cuando van a la iglesia o cuando quieren apoyar la obra de Dios, sus esposos critican, le critican a ustedes. Sé que hay muchos hombres que hacen eso. Pero Pedro dice, ustedes pueden ganar a ellos, a estos esposos que están en contra del Evangelio o no quieren de Dios, como demostrando el amor, el respeto hacia ese esposo que no desea nada de las cosas de Dios. Entonces, he aquí un ejemplo, un ejemplo de cómo alcanzar vidas, un ejemplo de evangelismo. Así que, esposa que me estás escuchando, si de alguna manera estás lidiando con tu esposo no cristiano y has maldecido, cuidado también la vida de él y has criticado todo lo que hace, y no solamente eso, sino también que has atacado verbalmente la situación de ellos. Pero la Biblia dice, no haga eso, sino que con respeto, con comprensión, que las mujeres puedan, entonces, demostrar una vida cristiana sana, íntegra, para que el esposo vea que sí, de verdad, mi esposa es diferente y es de Dios. Y el apóstol Pedro, en segundo lugar, va un poquito más allá. Al parecer, en esa región había mujeres también, entonces, que le gustaba vestirse ostentosamente o con lujo, peinarse ostentosamente y tenían como que prendas de oro por diferentes partes del cuerpo cuando se reunían. Al parecer, estaba ocurriendo eso. Ahora, Pedro aquí no está diciendo, no se vistan bien, no se peñen nada de esto. No está diciendo eso. Si no está hablando del exageramiento, si no está hablando de que nosotros, como personas, nos interesemos más por ese tipo de cosas que por la vida íntegra que uno puede vivir delante de Dios. Entonces, hay gente que se han ido al extremo, ¿verdad? Entonces, ya no hay que vestirse bien, entonces ya no hay que peñarse bien, entonces ya nada de oro, nada de prendas, nada. Esas son personas que ya se fueron hacia el otro extremo. Y hay personas que están también en el otro extremo. Pero Pedro quiere que nosotros entendamos, que las mujeres entiendan que no digamos lo externo no es tan importante que lo interno. Ahora, cuando digo externo, no estoy hablando de las cosas que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Lo que estoy hablando yo es de la demostración externa. Las cosas que nosotros queremos hacer hacia afuera no es tan importante, dice el apóstol Pedro, con respecto a la vida que nosotros llevamos, a la integridad que tenemos como cristianos. Entonces, de esta manera, el apóstol Pedro está diciendo, no se preocupen tanto por demostrar, sino más bien de vivir la vida cristiana es más importante. No es cuestión de demostrar lo que uno tiene. No es cuestión, escuche la palabra, de impresionar a otros. No se trata de impresionar. Ahora, pero aquí Pedro está hablando a las cristianas, escuche bien. Pero Pedro tampoco está hablando a las cristianas, no está diciendo, no vayan a la iglesia con peinados sustentosos. No está diciendo, está hablando directamente cómo se tiene que vivir en el hogar. Imagínense. Porque hay gente que han malinterpretado y han dicho, bueno, a la iglesia hay que ir de esta manera, hay que quitar esto y lo otro. Pero aquí yo no veo que Pedro diga eso, sino que está aconsejando a las esposas, en cuanto, sólo está haciendo una comparación, cómo vivir una vida íntegra, intachable, por decirlo, dentro del hogar para ganar a los esposos, no cristianos. Entonces, y va, en tercer lugar, a usar un ejemplo de Sara, menciona a Sara, la familia de Abraham. Claro que sí, en esa época era mucho más diferente la cultura, porque ya Pedro hace dos mil años habló, y cuando usa el ejemplo de Abraham de Sara, está hablando de otro ejemplo mucho más lejano todavía, y las cosas van cambiando. Y nosotros también somos diferentes en nuestra cultura. Así que no quiere decir que lo que está diciendo Pedro es precisamente lo que debe de hacer una mujer en cuanto a lo que es el ejemplo que pone de Sara, que Sara le llamaba a Abraham Señor. Yo he escuchado a algunas mujeres que también le dicen aquí, en Panamá donde estoy, a su esposo Señor, por respeto. Pero hay otros que no pueden, no pueden mencionar eso porque es un problema grande, es falta de respeto, y por el contrario, imagínese, la mayoría. Pero en esa época, época de Abraham, las cosas eran muy diferentes. Así que no estamos diciendo que a partir de ahora usted tiene que decirle al esposo, hola señora. No, es verdad que no, no estoy hablando de eso, sino más bien estoy hablando de respetar, de comprender la situación de él, que no tiene a Jesús en su corazón, y su comportamiento por eso es así, su actitud por eso es así. Pero usted, esposa que tiene a Cristo en su corazón, debe de aprender a soportar esto, a respetar. Pero claro, hasta cierto nivel, yo le aconsejo también, porque qué tal si una mujer me está diciendo esta mañana, pastora está muy bien, pero si a mí me pegan todos los fines de semana, yo voy a aguantar eso. Ah, bueno, aquí hay otro problema. Pero estamos hablando dentro de las cosas que están normalmente sucediendo. Mujer, tú puedes alcanzar a tu esposo sin una sola palabra, sin hablarle del Evangelio, sin decirle vamos a la iglesia, sino con tu comportamiento, orando en la casa, cuando él te ve orando, cuando él te ve que tú hablas a tus hijos de Dios, cuando los problemas que enfrentas en la casa, lo enfrentas de una forma diferente, con sabiduría, en paz, con paciencia, él está observando todo eso, y son cosas que puede tocar la vida de ese esposo incrédulo. Entonces, es vivir una vida cristiana intencional. En segundo lugar, dije de la esposa 1, 2, 3, ahora en segundo lugar del esposo, también le habla al esposo, y le dice de esta manera, ustedes esposos, ahora aquí no le está hablando a esos esposos no cristianos, le está hablando a los esposos cristianos, recuerden, dice, sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Quién puede entender a una mujer varón? Nadie. Nadie. Porque la mujer es mujer. ¿Verdad? A veces de relajo yo le digo así a mi esposa, yo no sé, mi trabajo no es comprenderte, porque yo no puedo comprender a una mujer. ¿Por qué le gusta esto? ¿Por qué le gusta aquello? ¿Por qué visitan todos los almacenes? Mientras el hombre compra en un solo almacén. ¿Por qué tú demoras tanto? A veces nosotros empezamos en esa confrontación, pero ¿para qué esa confrontación? Si nada va a resultar, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Y punto, así Dios nos hizo diferentes. Pero tenemos que ser comprensivos que ella es una mujer, y que usted es un hombre, y que yo soy un hombre. Hay que entender la delicadeza de una mujer, hay que entender las necesidades de una mujer. Entonces, ahí estamos, los esposos también, tratando de ayudar, porque ellos, ellas sobre todo, tratan las situaciones de alguna manera. Y debemos de entender, dice, tratando cada uno a su esposa con respeto, porque de ahí viene, cuando el esposo cristiano, está tratando a su esposa, digamos, no cristiana, o cristiana, con respeto, estamos hablando del tema, ganando, sin una sola palabra. Ahora, si empezamos a demostrar en el hogar, el respeto hacia nuestras esposas, las otras familias nos están viendo. Yo recuerdo muy bien, ahora, eso lo digo con mucho cuidado, porque mi esposa me lo comentó, y me pareció muy interesante. Donde estábamos viviendo, un taxi pasaba, los taxis pasan siempre, porque es una calle principal. Y cuando un día tomó ese taxi, y el señor le dice, cada vez que yo paso aquí, me da paz ese hogar. Y mi esposa le pregunta, ¿pero por qué? Porque siempre están orando, porque siempre están cantándole a Dios. Y cada vez que yo paso, me da paz ese hogar. A mí me impresionó, cuando yo escuché de eso, de un taxista que sencillamente pasaba, pero el hogar, lo que él veía tras las rejas, por decirlo, ya le impactó. Entonces yo me quedo meditando, cuán importante es vivir intencionalmente, cuán importante es nuestro testimonio, a pesar de que nosotros pensamos muchas veces que la gente no nos están viendo, que la gente no nos están siguiendo, ¿verdad? Entonces, esposo, por eso debémonos de amar, y respetar a nuestras esposas, porque de esta manera, también podemos ganar a las familias enteras para Jesucristo. ¿Cómo tú hiciste, varón, vecino, etcétera, amigo, para que ustedes estén bien? Porque yo he visto siempre, cuando van a la tienda, tomados de la mano, con amor. ¿Cómo logras eso? ¿Acaso llevan un año de casado? No, veinte. ¿Pero cómo se logra eso? Es porque uno está demostrando en Cristo que todo es posible. Amén, iglesia. Eso es posible. Con eso podemos ganar a muchas personas para Cristo. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Imagínense, varón, nosotros que tenemos responsabilidad en el hogar. Dice que si nosotros, de alguna manera, no estamos bien con la pareja, eso puede redundar en un estorbo en la oración. Imagínense el problema que eso puede causar. Si nosotros no amamos con respeto uno al otro, eso puede estorbar nuestra vida espiritual. Así que en esta mañana, yo les vengo a animar iglesia, donde quiera que me estén escuchando, cristianos y cristianas, personas que tienen a Jesús en su corazón, sobre todo si tienes esa situación en su hogar, mujer, tenga paz, tenga paciencia, demuestre el amor de Cristo a ese varón que no quiere hacer caso, a ese varón que nada te dice cuando vas a la iglesia, pero después como que ahí dice algunas cositas, ay, cuando demoras mucho en la iglesia, como que ahí dice cositas, pero bueno, pero nada te respeta. ¿Cómo puedes ganar a esa persona demostrando la vida cristiana integral en la casa? Esposo, ama a tu esposa. Demuéstralo también el amor de Cristo a ella. De esta manera, podemos ganar familias enteras también. De esta manera, la gente observarán lo que nosotros estamos viviendo y desearán también una vida nueva, una vida nueva que solamente ellos pueden encontrar en Jesucristo. Para terminar, imagina un poco. Ellos están en momentos difíciles. Ellos están pasando por persecución. Los de Cappadocia, los de Asia, Bitinia, a quienes Pedro le está escribiendo, están siendo perseguidos por la sociedad en general. Problemas en la casa. Pero aún así, el apóstol Pedro le dice, pónganse firmes y demuestren la vida cristiana. Eso es lo que debemos hacer en la vida cristiana. En medio de esta sociedad. Problemas en el hogar, quizás a nivel familiar o matrimonial. Quizás situaciones a nivel laboral, a nivel social, etcétera. Pero es la misma palabra, es el mismo consejo. Que podamos pararnos firmes y demostrar quiénes somos en Jesucristo. De este hogar, en el trabajo, en el país en que nosotros vivimos. Hay que demostrar, en medio de cualquier circunstancia, que nosotros seguimos siendo fieles a Dios. Y que mi vida no cambia por las circunstancias. Sencillamente, soy cristiano y permanezco en Cristo en cualquier situación.